Bueno chicos y chicas, ya sabéis que estamos en la semana del Black Friday Es curioso decir la semana del Black Friday cuando en realidad esto tendría que ser un día, ¿no? Precisamente el Viernes Negro Bueno, pues no, esto va a ser toda una semana Ya sabéis que, bueno, las tiendas llevan ya desde el pasado fin de semana bombardeando con ofertas Y esto es una auténtica locura Y la auténtica locura total viene de cara al fin de semana Así que ojito con los bolsillos, ojito con las carteras de cada uno Bueno, atención, Xbox One desde 199 euros y Jazz of War 4 gratis con ese Black Friday Un buen precio para esta consola de nueva generación Sí, el Black Friday que tanto está de moda nos va a dejar ofertones como estos Compañías que aprovechan para hacer las mejores ofertas de todo el año en este último Viernes de Noviembre Microsoft ya anunció las ofertas digitales de Xbox Store Y ahora informan de unas ofertas con las que se puede conseguir Xbox One de 500 GB desde 199 euros El modelo en cuestión es el que salió en 2013 No la Xbox One es, pero ojo porque es muy buen precio, ¿no? Es una consola nueva también, no es de segunda mano ni mucho menos Por 229 euros se puede comprar la de 1 TB de capacidad La promoción estará disponible desde el jueves 24 de noviembre en las principales tiendas, puntos de distribución Y se aplicará a todos los bundles de 500 GB y 1 TB No solo a los que se pueden ver en esta imagen, ¿vale? Que estamos pasando Sin lugar a dudas una gran ocasión para quien esté pensando en adquirir una Xbox One Y disfrutar de titulazos como la cuarta entrega de Jazz of War ¡Gracias!